Esto preocupa a choferes. Las señales de tránsito son súper importantes, porque es el idioma que hablan los conductores, los choferes. Pero también es la imprudencia del ciudadano. Expertos en seguridad vial dicen que en las zonas consideradas como críticas, las señales de tránsito brillan por su ausencia. Señales que a veces están desgastadas o cohesibles, o señales que son insuficientes sobre el límite de velocidad. La ausencia en algunas zonas críticas, como son los cruces peligrosos, las zonas escolares o zonas en construcción. El accidente más reciente, que cobró la vida de dos personas y dejó otras dos heridas, se registró este fin de semana en una intersección del sector Evaristo Morales del Distrito Nacional, donde el vehículo, luego de la colisión con otro, cayó en un hoyo de una construcción. ¡Gracias!